Es el dormir que quieras comenzar otra vez No interrumpas mi vida, ya no te puedo amar No sé que la brota no la vuelvo a besar No sé que la brota no la vuelvo a besar Tengo sed de felicidad, tengo ganas de amar No reconozco mi vida, una vagina más No sé que la brota no la vuelvo a besar No reconozco mi vida, una vagina más No reconozco mi vida, una vagina más No querés para siempre, un amor que hace el pueblo Y espero mañana comenzar otra vez Si me estoy perdiendo vez que no viviré en paz No me puedo darme suerte y no dejaré nada más Y espero mañana comenzar otra vez No me puedo darme suerte y no dejaré nada más